Ready Player One a pesar de mi inglés es la nueva película de Spielberg que promete hacernos la flipar bastante y bueno para eso voy a presentar a mi colega con Tertulio con el que vamos a discutir cómo vemos nosotros el trailer o los trailers porque hay varios y analizaremos un poco lo que puede o no puede ser esta película y qué es lo que nos parece. En principio pinta bien pero como siempre tenemos peros. Camarada. Bueno a ver yo así en principio pues pienso que Steven Spielberg que es un gran director de hecho parece que está basado en un libro de Ernest Cline esta cinta y bueno así a priori obviamente hay que reconocer que tiene un gran bueno son espectaculares las imágenes pero claro aquí el punto para mí ya criticable que entraremos ahora aún me callo voy a intentar bueno pues es la típica historia no la vida real es la destrucción tenemos un mundo virtual que de alguna manera va a saciar ese ese sentirse en nada en la vida real y con ese mundo virtual sentirse algo no entonces veremos si Spielberg que está a la altura de las circunstancias o si no por ahora es verdad que el que el trailer promete pero bueno habrá que seguir rascando ahora más adelante para ver. De entrada lo que queda clarísimo en el trailer incluso solo en las pocas imágenes que se vean de presentación es que es una distopía un mundo distópico en un futuro caótico donde el mundo ha ido a peor y que pues tampoco para qué vas a estar en el mundo real cuando es una mierda. Esta es como la premisa que ya dices uy o sea cuidado pero bueno bueno me lo como para ver cómo va. Luego hay el rollo de que el mundo virtual es el único sitio donde la gente puede ir y tal y que eso hay un problema o una crisis o algo claro si solo fuera eso tampoco tendría mucha gracia la trama. Hay una trama se ve se entreve en el vídeo de hay como un premio no y el de mucho dinero y que le da el poder absoluto dentro de ese mundo virtual al que lo gane. Eso ya es como una competición en toda regla. O sea la trama llegados a este punto vemos que original no es. Que puede estar muy bien la peli pero original no es. Luego la otra cosa que se ve en el trailer así que llamé mucho la atención es que vemos personajes de otros universos. Al ser un mundo virtual donde cada uno puede tener su avatar y tal entendemos por el trailer que cada uno ahí se pone lo que quiere un gorila o puede ser un gorila o puede ser cualquier personaje de cualquier universo. Por eso en alguno de los trailers se entreve por ejemplo a Deadpool por ahí a otros personajes que tú ahora me enumerarás varios y bueno tenemos esta mezcla. Esto es como la premisa que vemos y hasta aquí nos deja ver el trailer. Pinta bien en parte a nivel de efectos especiales seguro que será espectacular y seguramente la trama tampoco será insulsa tendrá su gracia y tal pero nos da la sensación que no nos enseñará absolutamente nada que no hayamos visto en otras cintas. Sí sí sin duda es lo que como bien dices una película totalmente blockbuster pero bueno yo yo más allá de lo que decía antes que a mí personalmente el hecho de ver por ejemplo si te fijas hay unas persecuciones en auto y hay un momento que en esa persecución dices hostia ¿cuándo sale el Transformers? Por ejemplo varias cosas que he dicho pero esto es en serio ese intento de que tenga lo trepidante que por ejemplo tienen las películas de Marvel. Hasta me he fijado que asomaba un Hulk por ahí o algo muy parecido a un Hulk. Luego también el malo ¿no? Parece que el malo es el malo de Rogue One ¿no? O sea ya lo ves al tío este ahí y dices hombre mira Rogue One ¿no? No entremos en que luego el actor sea bueno o malo pero lo ves y es Rogue One ¿no? Por otro lado también veo una gran influencia del cyberpunk. Por supuesto de Blade Runner pero claro Blade Runner es Blade Runner. Lo siento por Spielberg pero no. Ahí no cuela. Como Boyen dices sale también una especie de simio. Yo le definiría un King Kong ¿no? Un King Kong. Es un King Kong. Es un King Kong. Pero ya lo que es trepidante eso sí que yo me quedé loco es cuando sale un dinosaurio. O sea Jurassic Park. O sea es como si metiera todas las influencias de todas las pelis actuales que es magia todo en un paquete ¿no? El coche de McFly ¿no? De Regreso al futuro. Para hacer un tráiler aparece demasiadas veces ¿no? O sea que suponemos que va a estar todo el rato ahí con el DeLorean ¿no? Con estas cosas pasa lo que pasa. Si te mola Regreso al futuro ver el DeLorean te mola. Otra cosa es que tenga sentido ¿no? Es decir ya veremos a ver cómo lo han hecho. Esto por un tráiler tampoco se puede ser radical y decir será una mierda. Tampoco no. A lo mejor nos sorprende y hacemos un vídeo diciendo que nos han cantado. Pero estamos hablando de lo que nos parece el tráiler ¿no? Y apunta a que será una peli de Spielberg que eso siempre es más que la media ¿no? Es decir una peli que está bien está bien hecha pero es probable que no haya nada de nuevo. Yo lo reitero. Yo pondría la mano en el fuego que no va a haber nada que no hayamos visto. A partir del concepto de esto de mezclar cosas antiguas y me doy la licencia para hacerlo ¿no? Pero también creo yo una cosa y es que los mundos así virtuales y tal a nivel gráfico pueden ser poco realistas. Poco fotorrealistas me refiero ¿no? Porque como es virtual entonces aquí ya tienes una licencia para que todo CGI no tenga que pasar las fases de postproducción tan tan bestias como tienen que pasar las otras que los elementos de CGI tienen que verse fotorrealistas. Esto a lo mejor es una licencia para poder hacer aquí un poco lo que quieran con el CGI sin preocuparse mucho de estos acabados tan 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 pequeños. Esperemos que la trama valga la pena y compense otras cosas ¿no? También me parece a mí que será un poco infantil la relación con el protagonista, que establecemos con el protagonista, con la chica esta que ya se prevé todo un poco como irá ¿no? Esperemos que no sorprendan pero por lo que hemos visto apunta a ser un remake refrito de cosas que nos habían gustado pero a lo mejor si las pones todas juntas y no sacudes bien no sale un buen producto. Se hace una plastilla ¿no? También habría que apuntar también las canciones de los ochenta que suenan ¿no? Que por un lado obviamente amo los ochenta pero bueno un poco reiterativo este discurso todo el rato ochentas ¿no? La música es totalmente ochenta suena hasta Van Halen que dices pero bueno no sé no sé esto me parece un poco reiterativo tal vez el discurso en general últimamente que si series no que si películas todo reiterativo ochentas 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 ¿a quién le interesa escuchar a Ja otra vez? No sé a mí no pero bueno. Es como que han visto un filón ¿no? Oye si le pones que huela un poco a los ochenta la gente lo consume mejor ¿no? Pues hala venga que la máquina no pare. Haces una peli nueva ponle música nueva. Oye hay algo que como bien has apuntado que a mí personalmente me queda un poco loco es esa lógica del capitalismo que está mostrando que tú entras en tu digamos tu mundo virtual y hay un huevo que si tú lo consigues serás el que mande. Claro pero ese razonamiento así pelado queda muy chungo pero seguramente en la peli por algún momento que hemos visto en el trailer dicen ahora formas parte de la rebelión o algo así ¿no? Si fuera solo una película para conseguir el huevo esto tampoco tendría gracia. Ahí habrá un poco más de tejemaneje con la rebelión. ¿Qué quieren los de la rebelión? A mí me interesa mucho. ¿Qué quieren los de la rebelión? Claro. Es toda una película que parte de la base por lo que parece ¿no? De que la realidad tampoco es tan importante y lo que es muy importante y muy trascendente es el futuro de un mundo virtual. Lo cual a ver paremos a pensar ¿no? Es lo que estamos haciendo con las redes sociales etcétera como sociedad pero a ver es donde queremos ir ¿no? ¿Queremos ir ahí no? Creo que no. Como sociedad más nos vale no ir ahí. Creo. Interesante. Y bueno sin duda yo creo que los referentes que ha empleado pues hombre pueden estar bien como homenaje. A ver meter en un mismo trailer para mí creo que sea mala buena la película pero a ver un poquito de Transformers. Me saco Star Wars e incluso agarro al villano. Meto unos punks. Un poco de cyberpunk. Meto Blade Runner. Sale King Kong. Ahí de pronto hola soy King Kong ¿no? Luego Jurassic Park. O sea todo esto seguido ¿no? Metemos unas pinceladas de Marvel y de X-Men y lo rociamos con música de los 80. Y espérate. Ahora estoy cayendo. Que hay un momento que habla de la rebelión ¿verdad? Lo siguiente que será en la película. Hablará del imperio ¿o qué? Porque ya es lo que faltaba. Que hable del imperio y que incluso que aparezca Vader ¿no? Incluso puede aparecer Yoda y E.T. Y ya hemos ganado todos ¿no? Sin duda yo no querría ser pájaro de mal agüero y decir que esta película será una bazofia. Posiblemente visualmente sea una buena película. Pero como bien has apuntado va dirigida a un chavalillo joven. Nosotros ya cuando está teniendo ya aquello pelado pues ya no te va a entrar igual que te entró E.T. Y esto es obvio. No solo por tu edad sino porque hombre a ver un momento. Y se me olvidan muchas pelis de ciencia ficción que seguramente vamos las tiene ahí puestas. Ha ido apuntando ¿no? O sea a estas alturas Spielberg imagínate. Es que será un poco Lucas ¿no? Como cuando Lucas volvió que en la mitad de peli dices vétetela por el borto. Yard yard vings. Claro. Es que claro estamos curados de espantos ¿no? De esto de los huevos pelados es de eso ¿no? O sea de ver pelis, de tener expectativas y tal y que luego se vayan a donde se van. Directores del mundo no penséis en contentar a la gente. Pensad en hacer buenas películas. Esas buenas películas como Blade Runner ¿no? Que es y será y seguirá siendo un gran referente. Tú dile al tío que estaba haciendo Blade Runner que no, que mira estas escenas tan largas me dan que pensar cosas. Quítalas todas. Pues ya no sería Blade Runner. Sería otra peli más ¿no? Hay muchas cosas en Blade Runner no solo esta. Hay muchas cosas que la hacen única ¿no? ¿Y cómo hacer una película única? Pues que sea única. Al principio el cine era otra cosa. La gente tenía un interés en contar historias ¿no? Y en buscar la mejor forma de contar una historia y transmitir algo. Y estas pelis, esta en especial que estamos hablando hoy, yo creo que esto se les ha olvidado por el camino. Como a tantas otras que nos están echando ¿no? Se les olvida que detrás de que la gente no vaya al cine no solo hay crisis. Pero también hay muy malas películas y muchas decepciones. Así que a currárselo más, cabrones. Tengo que hacer una pregunta. Así porque me apetece. A ver, venga. ¿Cuál es el personaje más odiado de los fans frikis de Star Wars? ¿Snoke o Jar Jar Binks? Yo diría Jar Jar Binks pero creo que me vas a sorprender ¿no? Te has equivocado, es Snoke. Concluyendo, este tráiler de Ready Player One nos parece que apunta a ser una peli entretenida, como mínimo, pero a nuestro juicio será más de lo mismo y con un final poco revolucionario. Por poco que podamos prever, estoy convencido que a mitad de película o así ya vas a ver por dónde va y que ya está. Y que el mundo virtual lo han salvado y que el mundo normal sigue siendo un asco, pero no pasa nada porque tenemos el virtual, que es el mensaje que quieren dar a las nuevas generaciones. Interesante Spielberg. Las pelis de la ciencia ficción no costumbran a marcar a la sociedad porque sean raras o distintas, sino por los mensajes ya no que dan, sino que se liberan de todo eso. No es que se trata de que el que ha hecho la peli dice, quiero que piensen en eso. Es que como estás recreando un mundo de ciencia ficción, lo estás recreando pero lo estás haciendo bien, con coherencia o cierta coherencia, pues ya que el público pueda pensar más cosas, le dé por fantasear y pueda ser enriquecedor. Cuando solo es una justificación para poner bichos de otras películas, pues a lo mejor no es tan ciencia ficción sino fantasía. ¿Cómo se tendría que catalogar la película? Sí, sí, sí. Hasta aquí el videoprograma, si os ha gustado suscribiros, darle la campanita para saber siempre dónde, cuándo y qué pasa y usar los comentarios si queréis trasladarnos alguna información crítica o simplemente meteros el dedo en el ojo. No, no se puede, pero comentar si que se puede. Así que un placer, hasta otro programa. Hola JL, hola JL, si nos ves que no, JL. Agur, hasta el próximo videoprograma. El parferizas ese.